El arte desde lo más raigal de sus esencias. Eso es esta 19ª edición del Primavera Teatral. En tal empeño se juntaron creadores, especialistas, directivos, medios de difusión masiva y grupos de creación audiovisual en Gramma. Así, devino realidad esta edición del encuentro que desde las plataformas digitales se prestigia con la participación de agrupaciones procedentes de Cuba, México, Dinamarca y Colombia. Saludos desde la fría Bogotá. Hoy tenemos que recurrir a la virtualidad. Celebramos la iniciativa del Teatro Andante, de los diferentes grupos de Bayamo y del Consejo Provincial de las Artes por mantener este evento vivo y por la posibilidad de llegar a diferentes espectadores. Ya no solo de la isla, sino de diferentes lugares del mundo donde estaremos conectados con las diferentes propuestas. Cierto es que por estos lares nadie imaginó el Primavera alguna vez hiciera ñicos la vieja tradición juglaresca del teatro. Esa que entrañan sus artistas quienes de ningún modo renuncian a la interacción con sus públicos. Primavera Teatral es un espacio donde aglutina a muchos cultores del teatro de todo el país y como ven de fuera del territorio nacional. Y esa es la ocasión para poder compartir nuestros últimos procesos de trabajo. Cuando el próximo sábado cierren los telones virtuales de la singular propuesta, nadie dude que el arte en esta porción suroriental cubana contará con nuevas pautas y experiencias de hacer. Estará fortalecido. Habrá cumplido su rol. En Granma, Jacqueline Pérez y Dariela Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.